Me hizo un caballón brasileño solo para ti Es como ver a viejo amigo con penado, ¿no? Mi moñeco, es todo de sentir tu pelo bien, tan suave No podemos hacer esto de ser imparable Escucha, si no me lo metes ahora, tendré que contarlo sobre todas las veces que me hiciste el amor ¿Qué os faltaría entonces, entera de que lo hicimos otra vez? Pero valdría tanto la pena ¡Ay, no me quiero!